Olvidado aroma a propósito es el primer poema que palpita, editado por libros del aire en esta casa de las fugambillas de Juan Miguel González del Pino. Con él vamos a hablar, pero algunos de sus versos están, y de otros poetas, están contenidos en Llegaré tarde, que a nosotros nos ha llegado, gracias a Dios, a tiempo. Es el trabajo del cantautor malagueño Juan Alberto Gómez, que ya nos espera, gracias Paco, en nuestro escenario para cantar, que ahora mismo, Juan Alberto, gracias por estar ahí. Buenas tardes, buenas noches. Pues voy a cantar aquella cita de 1988, que es un poema de Juan Miguel González, y que bueno, espero que os guste, es un adelanto de un próximo proyecto que también estamos por presentar ahora para la primavera. Muy bien. En los puestos de flores elegía a la rosa, sensitiva y toscana, de amarillo fluver, y con ella esperaba, impaciente a la diosa, melancólico y dandy, desde el atardecer. A veces acudía, voluble y misteriosa, la muchacha imposible, de la noche anterior, con la que me alejaba, por la tarde lluviosa, hacia aquel balneario de marchito, esplendor, brillaba. En las tabernas, una luz de tranvía, y en el vaso temblaba, Un rubio azul, un rubio azul, donde una vez te quise, y tú me amaste un día, sin messenger, ni tu en ti, sin móvil, ni internet. A veces acudía, voluble y misteriosa, la muchacha imposible, de la noche anterior, con la que me alejaba, Por la tarde lluviosa, hacia aquel balneario de marchito, esplendor. ¿No estás más vestido con la guitarra aquí? Sí. Tráetela. Tengo que desenchufarla. Desenchufarla. Bueno, da igual. Algo suena, aunque sea acústica, algo suena, Juan Miguel, me alegra ver. ¿Qué tal, igualmente? ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo se escucha un poema de uno en un escenario como este? Pues, muy bien, y la verdad, siempre con la extrañeza que produce el hecho de que alguien ponga voz, melodía, Y, sobre todo, cuando acierta. Sí. Que es el caso de Juan Alberto. Juan Alberto tiene, es muy versátil, muy dúctil, y tiene un talento muy natural para saber leer los poemas. Sí, que es fundamental, no es ninguna tontería. Por ejemplo, en este caso, que la voz registra hacia abajo, pues es la melodía del poema de una cita de 1938, cuando no existía móvil y demás, y por las tardes yo compraba una rosa amarillo, de amarillo Flaubert, con la que esperaba a la muchacha de la noche anterior. Pues, siempre lo que te queda es un poco de asombro, que alguien cante tus canciones. ¿Por qué esa rosa era amarillo Flaubert? Amarillo Flaubert, sí. No era... Acuérdate que él decía... Ni amarillo Molière, ni era... No, no, porque él decía, Flaubert, que había escrito Salambo, para describir el color amarillo. Sí. De modo que había que hacerlo muy decadente, iba ajustado a una rima aguda, y había que darle a eso un aire simbolista francés. O post-simbolista francés, sí, muy decadente, de modo que aparece Flaubert ahí, Madame Bovary se moa. Qué maravilla, don Gustavo, qué señor tan estupendo, y qué señora tan estupenda parió de su literatura. Es cierto, es cierto. ¿Cómo era la Bovary? Pues, no era de muchas armas tomadas. Qué va, no, hombre, no, no, qué va. Para la época, no era tan libertina, ¿no? Era una inocente soñadora. Sí, claro, qué va, qué va, qué va. Sí, de acuerdo. ¿Qué tienen los poemas de Juan Miguel González del Pino que tu amistad musical procura, Juan Alberto? Son preciosos, son increíbles, bueno. ¿Pero tú de qué lo conocías? ¿Por qué habías escuchado a Roberto, que en paz descanse, cantar alguno de sus poemas con tabletón? Soy un admirador de tabletón, yo soy argentino, soy admirador de tabletón, de Roberto sobre todo, que tuve la oportunidad también de cantar una vez con él, con mi grupo antiguo de rock. No era fácil cantar con Roberto, ¿eh? No, qué va, qué va, qué va, qué va. Tuvimos dos días detrás de él para llevarlo a Almería. Sí. Y, bueno, pero yo a él lo conozco porque en un primer momento musiqué a un sonetista malagueño que se llama Enrique Alon Montes, un abuelo de 90 años, 92 años, a quien le mando un abrazo porque seguro que nos está viendo. Y, bueno, fue mágico conocer a este hombre, conocer todos sus sonetos. Le hice un repertorio de casi 13 canciones con sus sonetos. Y, bueno, tuve la suerte que el día que lo presenté vino el señor a escucharme. Y para mí fue, imagínate, un orgullo cuando me llamó por teléfono para decirme que quería que hiciéramos un trabajo juntos. No lo podía creer, vamos. Y después, bueno, ya leyendo sus poemas y todo lo que tiene, encantado. Pero, aparte de eso, ya una vez que tuvimos el proyecto, que es el que vamos a presentar ahora, que es solamente de él, son 16 canciones de él, 16 poemas de él. Vamos a hacer un mano a mano, él va a recitar y yo a cantar, que pertenece a ese nuevo proyecto. Después, para el disco colaboraron sus amigos, ¿no? Bueno, gente conocida, poetas muy buenos, entre ellos Enrique Alomonte, Pilar Buguella, Francisco Javier Navidad y José Sarrea. Y, bueno, no me quiero olvidar ninguno. Pero, la verdad que muy bien, participaron también, nos apadrinó Pepillo y Perico de Tabletón, hacen una canción con nosotros, Las Abas con Jamón, letra de Juan Miguel González, la cantautora Gemma Cuellar, de Málaga. Gemma Cuellar, sí. También hace un dúo conmigo. Ha estado aquí también, en el programa. Después, también, Mendimazo, Manolo Rorro, que son... El pueblo de Alaurín se portó muy bien. Lo grabamos allí, en un estudio allí, y todos los músicos, incluso la gente, la concejala de Cultura, también nos apoyó mucho. Y la verdad que es de agradecer y mandarle un beso muy grande a todo el pueblo de Alaurín, porque nos han tratado muy bien. Y, bueno, y la ilustración, que también, porque la verdad que es una joya el disco, son 15 canciones, y todas las ilustraciones son del pintor Antonio Ayuso, hechas exclusivamente para el disco. Cuando habla de ilustraciones, habla de ilustraciones, porque esa es la portada, pero, como ven, está lleno de ilustraciones. Todo, todo, todo. Hasta el último detalle. Claro. Y la verdad que es un placer, un placer. O sea, es todo un objeto artístico, ¿no? Bueno, hemos tenido que esperar que venga un argentino para que devuelva la poesía a la música. Sí, y sacarlo del marasmo Antonio, en su casita mata, arroyo de Los Ángeles, una de las siglos XIX preciosas, que aún queda en la planta, tal como se construyó, original. Y, de modo que lo sacamos, lo animamos para que nos hicieran las ilustraciones. Y allí es donde nos reunimos en un patio precioso que tiene, con muchos gatitos y muchos gatos. Tiene un limonero, ya que este señor hablaba de cosas tan interesantísimas. Interesantísima. La fábrica de la ciencia de Alora, sí, ya. Interesantísima del asunto. De modo que allí se pergeñaron parte del proyecto. Al final hay un broche bellísimo. Es mi niña abuela del trío Ramírez. Con la voz de Mari Carmen, Pepillo y Perico, pues el tema es precioso, mi niña abuela, ¿no? De modo que tuvieron a bien apadrinar al joven cantautor. La verdad que tuve mucha suerte. Que dio guardia muchos años. También el pianista Salva Marina, apóstolos pianos, María Jesús Romero, es una violinera de los montes de allí de Comares. Una violinera, sí. A veces, por no decir violinista, porque son educadas en los verdiales. Ahí está. Eso es arrancarle al violín la música. No es tocar música con él, es arrancarle la música. Y ha puesto el violín en dos canciones también. Muy bonita. Ha habido una participación grandísima, muy buena, la verdad. Bueno, un poema que te guste mucho de Juan Miguel. De Juan Miguel. Juan Miguel. Un poema que te guste mucho de Juan Miguel. Para que lo lea yo. Sí. Y un poema que te guste mucho de Juan Miguel. Para que lo lea Juan Miguel. Esto parece un poema. Sí, sí, sí. Hay un desdoblamiento ahí bastante... Muy fascinante. Uno que me guste a mí, bueno, de los míos. Da igual que haya sido la letra una canción de Tabletón, que sea un poema objeto de música de Juan Alberto o que sea un poema sin música. Facilidad, mala novia. Voy a leer un sonito, Domingo, de esta antología. Sí. Coge el librito ese que no caiga. Eso es, gracias. De poesía andaluza contemporánea. Sí, que estás tú ahí reflejado también, ¿no? Sí, un sonito que se llama Muchacha del 68. Vale. ¿Tú estás preparado para escucharlo, Juan Alberto? Claro. Y acostumbrado, ¿no? Sí, encantado. Venga. Que dice así, sí. Muchacha del 68. A pepa. Árbol de azogue con uñas de gato Para el suicidio de la golondrina Dentro del hueso de una mandarina Mi amor de soja un triste boniato Cepillo de tus dientes Pervorato quisiera ser Y cándida aspirina Y mermelada de tu pan Y angina De tu boca infantil de garabato Ponte las botas altas de corsaria Y aquellos cucos de licor perverso Y el tierno rímel de universitaria Dulce está el mundo Verde el universo Carigorda la luna y libertaria En flor la calle Y descorchado el verso Bravo Bravo Atrevido Personal Contemporáneo Clásico Todo un tiempo, Juan Miguel Como es mucho tu poesía, ¿no? También, ¿no? ¿Cuál tú, Juan Miguel? Yo, si quieres, os puedo cantar Una poesía de Juan Miguel Dedicada a Málaga, ¿no? Venga Se titula Día de Amasquillo Y a mí me gustaría que tú dijeras más bien Paco Cumpián acierta al decir que es un himno a Málaga Julio Quesada, nuestro gran filósofo nichiano Apunta muy bien en un email que está en México Ahora viene a vernos por Semana Santa Bueno, no es tu primer himno a Málaga tampoco No es tu primer himno a Málaga Es verdad Aquí aparecen más zapaterías antiguas Al colegio de Gamarra A las niñas de Gamarra O sea, muchas cosas que ya irás viendo A través de la canción De la narrativa de la misma Los futbolines Venga, va Va, que el tiempo en la televisión es traidor Sí, en blanco y negro La Málaga blanco y negro Año 60, mediados Porque ya no haya Willis Ni siquiera emperiana Ni desde calle ancha Se escucha el melillero Porque ya nunca podré Citarte en la campana En portugués te sirvo Julito este bolero ¿Por qué te recolgabas Del coche de caballos Y un canequi en el trole Te dabas el tranvía Por aquellas rabonas Llegando el mes de mayo Venid y vamos todos Con flores a maría Con flores a maría Con la cigriz con trenzas Colegio de Gamarra De noche atravesabas Sin luz la pellejera Con zapatos gorila De calzado se agarra De calzado se agarra En el sur de tu chaleco Y el mar te coronó Y el mar te coronó De boquerones fritos Robin de las canicas Don Juan de Mortadela El jabato conduga De aquellos futbolines En el picú del barrio Sonaba Marucela Y en el moderno otra De Edith Constantinés Perenne en casa el guardia Una orla mereces Cuya leyenda diga En oro y tinta china Las roscas que en Campillo No se comió con creces Venus recompensó Aquí con concha fina Que por igual te quieran Las liebres y los gatos Y tanto las mujeres Que parezca mentira Que retorne aquel niño De los viejos retratos Que al puerto de la mano Llevaba a Doña Elvira Retorna siempre Julio Que no sepa Caronte Que por ovo lo llevas Caramelos, Quesada Que andarás a Piaíto Por fumarte un bisonte Y en el duque echará La túnica sagrada Protagonizada por Vistos Mature ¿Cómo se decía en la época? ¿Eh, Miguel? Vistos Mature Tú dormías Entré Y hallé solo un desnudo Que no daba sombra Tú, sola en la noche Oliendo un largo polen A pájaro marino Lamida por el hondo musgo De los sueños Dormías Dormías Como un ave Maestro Nos volvemos a ver Muchas gracias Ha sido un placer Dos minutos No se vaya Gracias